Hola a todos, acá nuevamente con un videotutorial Esta vez vamos a actualizar nuestros programas a utilizar en este 2021 Para las personas que recién se pasaron al mundo de Mac No importando sea una MacBook Pro, una MacBook, una iMac, un Mac Pro, un MacBook Air Pues cuando tenemos la primera vez nuestro ordenador Siempre buscamos que programas podemos utilizar Si venimos de Windows por ejemplo En nuestro nuevo ordenador pues no sabemos exactamente que programas podemos utilizar Antes de iniciar con el tutorial o mostrarles las aplicaciones que podemos utilizar de forma gratuita en nuestra Mac Quiero dejar claro que todos estos programas son gratuitos Todos son gratuitos así que no es necesario que ustedes necesiten un Crack o un Serial o algo similar para poder utilizarlos Ya que son de licencias gratuitas pues es muy probable que algunas tengan ciertas limitaciones Pero para el uso básico que necesitamos pues funcionan perfectamente Así que vamos de lleno con el tutorial Para empezar siempre que pasamos a un nuevo ordenador Siempre buscamos que programas de Ofimática En este caso si nosotros no podemos pagar la licencia de Microsoft por ejemplo Vamos a necesitar el programa de LibreOffice LibreOffice es una aplicación de Ofimática Donde nos da las mismas herramientas que nos da Microsoft Office Pero esta vez como su nombre lo indica es LibreOffice Es una aplicación libre Donde podemos utilizar todas las herramientas que se utilizan Desde por ejemplo En este caso Word Acá no se va a llamar Word Se va a llamar documento Writer Por ejemplo Bueno no sé si realmente así se lea esta palabra Writer También que sea lo similar a A Word por ejemplo Tiene casi todas las funciones de Word Acá se pueden dar cuenta Tiene todas las funciones de Word Como por ejemplo Editar Copiar Pegar Insertar Imagen Gráfico Multimedia El tipo de formato Estilos Tabla Formulario Herramientas Todo lo que podemos encontrar en Word Pues acá también lo podemos tener Y lo mejor que es gratuito Y no solo nos tiene algo similar a Word Sino que también nos tiene La versión por ejemplo Que es en Microsoft Office De Excel Acá lo vamos a encontrar con otro nombre Que es Libro de Calc Acá se pueden dar cuenta que es Acá como Excel Tiene las mismas herramientas Podemos utilizar fórmulas Todo lo que pueden hacer en Excel También tenemos la presentación Que es acá Que sería el sinónimo de O similar a PowerPoint Por ejemplo Acá lo podemos tener Pueden ver que la interfaz es similar A como A como es En PowerPoint En Microsoft Acá van a poner Hola Gracias Por ver Este video Y no se olviden de Suscribirse al canal Se dan cuenta De que Tenemos todas Las versiones Que podemos ver También tenemos La base de datos Que sería como Access Si no me equivoco Podemos tener también Así que LibreOffice Es una gran herramienta Para que ustedes Puedan Utilizarlo También A la hora que ustedes Vayan a descargarlo Van a necesitar Un paquete De Idioma Que es la traducción Que ustedes van a necesitar Para poder Pasarlo a su idioma En este caso Nuestro idioma es español Entonces podemos pasar A español Esa sería Nuestra primera aplicación Luego vamos a seguir Con una aplicación Que para mi Es fantástica Que es Pasta Así como lo ven No es la pasta Para comer Sino que es pasta Para que nos sirve pasta Pasta nos sirve Para poder Copiar O tener en el Portapapeles Todos los Los textos Que nosotros Hayamos copiado Por ejemplo En este caso Voy a hacer una Prueba acá De como podemos Utilizar pasta Por ejemplo Puedo poner aquí Hola Como Están Ok Vamos a hacer la prueba Acá Por ejemplo A la hora que ustedes Instalen pasta No les vamos a dar La aplicación Acá En el doc Les vamos a dar Acá En la barra de menú Por ejemplo Acá Se pueden dar cuenta De que Tengo algunos textos copiados Pero vamos a dejarlo En limpio Y si pueden dar cuenta De que si yo copio Acá Hola Vamos acá Al icono de pasta Y nos vamos a dar cuenta De que la palabra O el texto Hola Ya está copiado Si copiamos Como Pueden ver Office Y es un tipo Texto Entonces pasta Es una gran aplicación Que ustedes pueden utilizar Para tener una copia De su portapapeles Que les parece Esta aplicación Me dejan en los comentarios Veos Su Reacción Para esta aplicación Que la verdad A mi me parece Perfecta Y para saber Que piensan ustedes De estas dos Aplicaciones Que vamos empezando Luego vamos a necesitar Una aplicación Para la reproducción De video Para los videos Yo les voy a recomendar El programa De VLC VLC Es una aplicación También Libre Donde No vamos a necesitar Ningún Codec adicional Ya que Esta aplicación Pues es una guerrera Le hace a todo Casi todos los formatos Que pueden existir No como Por ejemplo Si hablamos de Windows Siempre se van a necesitar Codecs Para reproducir Ciertos Formatos Pero con VLC No vamos a necesitar O no vamos a tener Este problema Ya que nos puede Reproducir Cualquier archivo Que nosotros Necesitemos Es muy Es muy básico Este programa Ya que no Necesita Ninguna configuración Adicional Para Funcionar VLC Es un gran programa Que nos puede servir Para reproducir Películas Series Cualquier archivo Ya sea en MP4 En formato AVI Que casi ya no he visto Ese tipo de formatos O el O el clásico RMBB Que tampoco Ya no se utiliza Pero por si tuvieran Algunos archivos En ese formato Esta aplicación Les va a funcionar Sin ningún problema Así que pueden utilizar VLC Ahora vamos a ver Otra aplicación Muy importante Para Para la edición De imágenes Para las personas Que hayan utilizado Gimp Pues también Déjenme comentarles De que se encuentra También para Mac OS Les voy a dejar Les voy a dejar La página Para que ustedes Puedan descargar Pero Gimp Es una aplicación Gratuita Para la edición De imágenes Ya lleva mucho Tiempo Dentro del mercado Y este curso De Gimp Perdón Gimp Es Es muy bueno Es un editor De imagen Free Libre Para que ustedes Puedan utilizarlo De hecho En su página Oficial Hay cursos También Donde ustedes Pueden adquirirlo Para aprender A utilizarlo Así que si ustedes Pueden darle Una oportunidad A este Editor de imagen Pues les Quedaría perfecto Ya que Podemos hacer Varias cosas Dentro de Gimp En lo personal Yo no soy mucho De imágenes Así que no lo he utilizado Pero estoy seguro Que para los que Deseen probar Una nueva Una aplicación Gratuita Y se están ingresando Al mundo de Mac Y no quisieran Gastar Por el momento Alguna aplicación De pago Como Photoshop O otra Pues Gimp Es una buena Alternativa También Podemos Ver La Aplicación De Audacity Audacity También Para los que Vengan de Windows Es probable Que también Lo hayan visto Y déjenme Darles la buena Noticia Que también Para Mac Está Es una versión Estable Que tiene Audacity Y la que Nos puede Funcionar Si ustedes Lo han utilizado Anteriormente Pues se darán Cuenta Que en el menú Es lo mismo Que en otros Sistemas operativos Y su función Es muy buena A la hora De grabar O editar Audios Así que si a ustedes Les encanta La edición de audio O grabar Audio Para algún Proyecto que tengan Pues ya saben Que Audacity Funciona en Apple Para los que no sabían En nuestra Mac Y nos funciona Perfectamente Ahora pasando De Audacity Vamos A otra aplicación En esta aplicación Nos ayuda A desinstalar Aplicaciones Aunque realmente En lo personal Yo prefiero utilizar Otros programas Pero esta versión Es muy buena A la hora De desinstalar Algún programa De nuestra Mac Que es AppCleaner También les dejaré El link De esta aplicación En los comentarios Fijados O en la descripción Del video Donde nosotros Podemos utilizarlo Para poder desinstalar Alguna aplicación Simplemente abrimos La aplicación Arrastramos La aplicación Y nos limpia Lo desinstala Y limpia Cualquier registro Que nosotros tengamos Aunque también Recordemos Que en Apple Podemos O en nuestra Mac Podemos simplemente Arrastrar la aplicación Al basurero Y ya está desinstalado ¿Cuál sería La diferencia con esto? De que con AppCleaner Nosotros Realizamos Una desinstalación Completa Ya que nos elimina Los registros De cualquier aplicación Que nosotros tengamos Si tuviéramos Algún problema También Tenemos OBS Para los que Utilizan OBS Y ya sea Si vengan de Windows O vengan de Linux También Mac Nosotros Podemos utilizar OBS Studio Para poder Grabar video O Transmitir Ya Si nosotros Utilizamos Si venimos De otro sistema operativo Y deseamos Y deseamos Transmitir Por medio de Facebook Algún juego O alguna charla Lo que ustedes deseen También en Mac Nos funciona perfectamente Pero con la condición Que nuestro sistema operativo Debe de ser Del 10.13 O más Estamos hablando De High Sierra Sería en esta última versión Pero también podemos encontrar Las versiones anteriores Si tuviéramos Sierra O Capitán Pues también podemos Descargar sus versiones Anteriores Y en Mac También nos funciona Recordemos que OBS Es un software libre Y código abierto Así que es necesario Pagar Para poder utilizarlo Pero también podemos Donar Si nos ha funcionado Y nos Y nos gusta Así que recuerden Siempre Si ustedes pueden Donar a un software libre Pues Hagamos lo que Ellos están trabajando Para darnos Un producto Y realmente No están cobrando nada Así que Ya saben Tenemos OBS También Para Mac Ahora pasamos A otra aplicación Que es Spark Que es Spark Spark es una aplicación De correos electrónicos En lo personal Me gusta utilizar Spark De hecho También lo utilizo En mi iPhone Y Spark Nos sirve Para unificar Todos nuestros correos Que nosotros tengamos Ya sea Corporativos Ya sean Personales Y nos da Una ventaja Del que Podemos personalizar Los colores Los Los Avatars De De las personas Que nos envían Correos Podemos agregarle Un sinfín De correos Que nos van a funcionar En su versión gratuita Obviamente Esta tiene una versión De pago Pero no es necesario Con la versión gratuita Podemos trabajar Perfectamente Y sin ningún Problema Así que si no saben Si no Si no les gusta Usar la aplicación Que viene por De fábrico De fábrica De De Mac OS Que sería Mail Podemos utilizar Spark Que es una gran alternativa Y estoy seguro Que les va A encantar Después de De ver Estas aplicaciones Vamos a ver Otra aplicación Muy básica También tenemos Skype También tenemos Skype para Mac Así que saben Si ustedes desean Utilizar Skype Pues son de la Old school Que les gusta Usar las aplicaciones Muy muy antiguas Para poder hablar Con sus seres queridos Con las personas Que ustedes deseen Podemos utilizar Skype Que Skype Aquí también Nos funciona Perfectamente En Mac Para los que no sepan O no conozcan Skype Es una aplicación Para hablar Pues una aplicación De mensajería Que nos sirve Para hacer llamadas O videollamadas Gratuitamente También funciona Para hacer Llamadas A otros teléfonos Ya sea localmente O internacionalmente Obviamente Contratando un plan Siguiendo Con los Con las aplicaciones De mensajería También tenemos La aplicación De France Una de mis Favoritas France Es una aplicación De mensajería Donde ustedes Pueden darse cuenta Acá Donde yo tengo Varias cuentas Por ejemplo Podemos tener Messenger Telegram TweetDeck Una cuenta De Whatsapp Instagram Nuevamente tengo Una cuenta De Messenger Whatsapp Instagram Pueden agregar Las aplicaciones Que ustedes deseen Esta también Tiene una Tiene Una versión De paga Pero no es Necesario utilizarla Ya que con la Versión gratuita Nos funciona Perfectamente Simplemente Ustedes se crean Una cuenta Y ya con eso Ustedes pueden Agregar Sus Sus cuentas Sus cuentas Personales O las cuentas Que ustedes Utilicen Incluso pueden Agregar su cuenta De Instagram Empresarial Que les va A funcionar Acá podemos Tener en Una sola Aplicación Todas Las aplicaciones De mensajería Ya no va a ser Necesario instalar La aplicación De Whatsapp La aplicación De Telegram La aplicación De Twitter Sino que simplemente Ustedes en una sola Aplicación Van a tener Todas estas Y lo mejor Es que van a tener Su propia cuenta Personal Para que lo puedan Abrir Desde otro Ordenador Que les parece Esta aplicación De Franz Les invito A que lo prueben También Para los amantes De Los que les gusta Descargar Por medio De Torrent También En Mac Hay varias Versiones Pero yo les Recomendaría La versión De Quickbit Torrent Es una Aplicación De P2Pir Creo que así se le dice Acá Entonces Con esta aplicación Ustedes pueden Descargar archivos De Torrent Sin ningún problema Y Lo bueno Que eso Tiene Obviamente Va a tener También su versión De paga Pero también Tiene su versión Gratuita Que por el momento Creo que con la versión Gratuita Nosotros podemos Trabajar Sin ningún problema En mi caso Yo no lo tengo Instalado Ya que Pues no soy De descargar Archivos de Torrent Pero las veces Que lo he necesitado Pues he utilizado Qbit Torrent Que es una De mis favoritas Pueden utilizarlo Y les va A encantar Bueno Pasando También de Qbit Torrent También les puedo Recomendar Una aplicación Que es Signal Signal Es una aplicación También de mensajería Donde Ustedes Pueden Utilizarlo Para hablar De Hablar Como una cuenta De Whatsapp Por ejemplo Y su seguridad Es muy buena Si quieren saber Más sobre Signal Les invito A que vean Mis videos Anteriores Ya que tengo Un video Especialmente Solo dedicado A Signal Después de esto Nos vamos A la aplicación De Coconut Battery Coconut Battery Es más Bueno Esta aplicación Nos funciona Más Si nosotros Tuviéramos Un ordenador Portátil En este caso Por ejemplo Si tuviéramos Una MacBook Air Una MacBook Pro Para los que tengan MacBook de escritorio Pues esta aplicación Pues es muy probable Que no les vaya a funcionar Pero Coconut Battery Su función Es Poder Nos da la información De la batería De nuestra laptop Para que nosotros Si nosotros Tenemos Un ordenador Portátil Pues es muy probable Que necesitemos Saber La La versión De Cuanta nos queda De batería La temperatura Que tiene Los ciclos Que lleva Ya la batería Recuerden Que las baterías De un ordenador Pues tiene Un ciclo de vida Son mil ciclos Y ya que Después de los mil ciclos Pues la batería Va a empezar A morir lentamente Así que nosotros Para poder calibrar También Nuestra batería Vamos a necesitar Tener una aplicación Que nos lleve Los ciclos de vida Por ejemplo Acá se pueden dar cuenta De que nos da La fecha La capacidad Y el número De ciclo que lleva Recuerden que es necesario Poder Caliberar Nuestra batería Para darle Para alargar La vida De La batería En nuestro ordenador También funciona Para iPhone Si ustedes Estuvieran un iPhone También pueden Controlar La batería De su iPhone Para ver Que tanta vida Útil les queda En su En su iPhone Y ustedes También puedan Caliberarlo En este caso Yo no lo tengo Instalado Ya que lo estoy Grabando En un ordenador De Un ordenador De escritorio Y no me Y no me O sea No puedo utilizar Esta aplicación Acá Pero para los que Tengan un ordenador Portátil Pues es muy probable Que les vaya A funcionar Esta Esta aplicación Así que Ya saben Si ustedes Tienen una aplicación Les invito a que Usen Coconut Battery Que también Tiene una Tiene una Versión de paga Pero con la Versión gratuita Nos va a funcionar Sin ningún problema Acá pueden ver Tenemos otro ejemplo Que nos muestra El modelo De la MacBook Air Por ejemplo Acá Nos muestra Cuando fue creada Nos muestra Cuanto de carga Tiene El ordenador Y cuanto es la capacidad Que tiene De vida útil La batería Nos indica Si está en un buen estado Si está conectado En fin Es una gran aplicación Que ustedes No puede faltarles En su ordenador Portátil Ahora Saltando después De esta aplicación Vamos a ver Otra bien importante En lo personal Para los que les gusta Descargar O dejar Muy chulo Su Su Wallpaper O muy bonito No se como le digan En su país Pues tenemos La aplicación Acá Wallpaper HD Light Acá pueden ver El icono Como es Para que A la hora que ustedes Puedan descargarlo Se puede descargar Desde la App Store Y acá Simplemente Nos detecta Automáticamente El tamaño De nuestro monitor Por ejemplo Y ya no es Es que ustedes Le cambien Y acá Ustedes pueden Poner El Tipo de Wallpaper Que estén Buscando Por ejemplo Acá Puedo poner Este Puedo Agregar Este Este No se El que ustedes Deseen Simplemente Acá en su Buscador Ponen la palabra Que ustedes Quieran Y automáticamente Les dará En la opción Gratuita Pues nos da 5 descargas Diarias Pero yo no creo Que alguien Vaya a descargar Más de 10 Wallpapers Así que con esta Yo creo que es suficiente Simplemente Podemos buscar Y automáticamente Nos puede agregar Un wallpaper En Nuestro Ordenador Simplemente Le damos aquí En get Esperamos que descargue Y ya pueden ver De que ya me lo puso En la versión Del tamaño De la pantalla De mi ordenador Pueden ver acá Puedo agregar Por ejemplo También Este De bleach Y pueden ver Que me lo descarga Automáticamente Y así Vamos sucesivamente Buscando El wallpaper Que nosotros Decíamos Así que Espero que les haya servido Estas aplicaciones Que en lo personal Yo siento que Nos puede servir Básicamente Para esto También Si ustedes desean Por ejemplo Si alguien preguntaba Y para ver Mis archivos En PDF Pues Apple Automáticamente Trae su Lector de PDF Así que no van a necesitar Ningún Archivo Alguna aplicación Adicional Para poder abrir Sus archivos De PDF Ya si ustedes Desean ya editar PDF Pues ya van a necesitar Otra aplicación Que ya es de pago Pero eso lo veremos En En otro video Donde les mostraré Ya aplicaciones Más Mucho más Profesionales Podemos decirle así Que nos dan Una función Mejor A la que Nos da una aplicación Gratuita Pero por el momento Estas aplicaciones Son las que yo Recomendaría Espero que les haya servido Si tienen alguna Aplicación Que me hizo falta Para el uso básico Y que sea gratuito Pues pueden dejarlo En los comentarios Y podemos hacer Un nuevo video Sobre esto Ah Otra cosa Antes que se me olvide Si ustedes desean Jugar en su Mac También se puede jugar Tenemos la aplicación De MAME Y OpenEMU Si quieren saber Cómo poder instalarlos Cómo poder configurarlos También pueden ver Mis videos anteriores Donde yo muestro Cómo configurarlo Perfectamente Para que ustedes puedan Utilizarlo con sus mandos Y pasar un buen rato Igual Pienso actualizar Ya los videos Para estos días Para que ustedes puedan ver Qué emulador Les funciona mejor Para poder jugar Así que esto es todo Los invito a que se suscriban Al canal Gracias por ver el video Por favor comenten Denle un like Compartan este video Y nos vemos En una próxima Chao